Hola, buenas tardes, soy Victoria, la madre de Melody Barrera, que fue acribillada el año pasado, el 29 de agosto, a las 3.50 de la madrugada, y quien me la acribilló fue un policía, este hombre está... no voy a decir hombre, está alimaña, está preso, estamos esperando el juicio, me están ayudando las chicas del colectivo, quisiera que se sumara más gente para que no hubiera otra Melody. El animal cayó a los 17 días, con pruebas de cámara, hay testigos que lo vieron, y hasta ahora no se ha hecho nada, todavía no hay mira de juicio, que está preso nada más. Quisiera que se sumaran más chicas, chicos, para el colectivo, que tuviéramos más ayuda, más ayuda del Estado, del gobierno. Nadie merece morir, porque es trans, porque es lesbiana, porque engañaste a tu marido, no sé, nadie merece morir, nadie. Yo quiero justicia por mi hija, por su hija, por su hija, por la hija de todas las madres que estamos dictando en este momento justicia. Y lo que creemos que de estos seis años, lo importante es que lo que logramos hacer ese 3 de junio de 2015 fue desnaturalizar la violencia machista. Después de ese primer Ni Una Menos a esta parte, no se naturalizó más, no se habló más de crímenes pasionales, se empezó a hablar de femicidios, se empezó a hablar de travesticidios, se empezó el cambio cultural que generó ese hito que construimos acá, todas estas compañeras y compañeros y compañeres que están acá, y muchas más. Ni Una Menos a Mendoza somos 70 organizaciones, hoy estamos pocas acá por el tema del distanciamiento social y la pandemia, pero lo que hicimos fundamentalmente en Mendoza y en el país fue generar ese cambio de paradigma que es cultural, que empezó en Argentina, que se traspoló al mundo y que no se vuelve más de eso. Lo que decían un poco estas madres acá, el Estado se tiene que hacer responsable, tiene que haber políticas públicas integrales, la justicia tiene que tener la capacitación, o sea, tiene que tener perspectiva de género, uno de los pedidos concretos hoy es que basta de esta justicia patriarcal, las mamás, estas mamás hoy contaban todo lo que tienen que sufrir en el momento ya con el dolor que tienen y encima lo que les sucede en la justicia, tiene que acelerarse los casos, tiene que realmente tener perspectiva de género y tiene que ser para los Estados, para los gobiernos, para los partidos políticos, prioritario en sus agendas, para que dejen de existir los femicidios y los travestisidios, pero además tiene que seguir profundizándose este cambio cultural que es sistémico principalmente, y eso es lo que nosotras empezamos a hacer hace seis años y ese es el cambio fundamental que estamos haciendo y que vamos a seguir profundizando todas juntas y juntes en las calles, que es nuestro lugar natural, hoy no lo hacemos porque tenemos la responsabilidad que por ahí no tienen los gobiernos que no toman medidas frente a la crisis sanitaria que hay en la provincia. Nosotras no somos una ONG, somos un movimiento político y social, empezó siendo un llamamiento, es un lema y es un movimiento político y social y la verdad que la manera de salir de las situaciones de violencia es no perder las redes, es organizarse, es organizarse políticamente, es organizarse con la organización feminista y unirse a las organizaciones que ya estamos, así que se pueden acercar a través de nuestras redes que lo que van a encontrar es organización política y social para seguir transformando esta realidad. Tenemos también para agregar que sí Mendoza está integrando en la actualidad el cuarto lugar en los llamados al 144 en lo que tiene que ver con las denuncias de violencia contra las mujeres y las diversidades y eso hace también que la provincia esté ubicada en ese cuarto lugar un llamamiento muy fuerte a las estructuras de gobierno para que tomen medidas reales que dejemos de tener en Mendoza solamente medidas paliativas a las situaciones de violencia y empecemos a generar, empiecen a generar medidas que tienen que ver con la igualdad para las mujeres y las diversidades, para que integremos una sociedad más justa, más igualitaria, que la justicia sea responsable y que no tengamos que escuchar nunca más a una madre pidiendo justicia de esta manera, ni ninguna mujer ni diversidad más golpeando las puertas de algún ministerio o de alguna jurisdicción de la justicia para lograr ser escuchada y para que nuestras vidas no sigan dependiendo de estos sistemas burocráticos y de esta falta de justicia. Llamando desde la campaña de la emergencia en violencia contra las mujeres y disidencias es presupuesto para que esté destinado a lo de género, que son medidas y respuestas urgentes y sobre todo hacer campaña en la prevención y no llegar a una instancia última grave sino que realmente se efectivicen las políticas públicas, tanto del Estado, que nosotras decimos que el Estado está presente pero elige no dar una respuesta y eso es una respuesta al silencio y necesitamos hacer fuerte hincapié en la prevención. Tenemos un femicidio cada 30, 35 horas y necesitamos una respuesta ya. Actualmente la campaña presentó el proyecto de ley el 13 de mayo de este año así que estamos peleando, seguimos luchando a través de la virtualidad ahora con las mamás presentes acompañando el pedido de justicia de las madres y seguimos exigiendo que se declare la emergencia en violencia hacia las mujeres y las disidencias. Son 35 pesos que están destinados, o sea, nuestras vidas para el Estado valen 35 pesos anuales, el Estado provincial. Seguimos pidiendo presupuesto para que se destinen todas estas medidas y uno de los pedidos también es eso, que se cumpla lo de la ley Micaela y que se efectivice en todos los poderes del Estado porque no es capacitación, o algunas veces le dan dos horas con perspectiva de género y la verdad que eso es insuficiente. Hay medidas que están aplicadas pero son insuficientes. Se me ha desconocido el horario de lactancia, tuve que pedirle al Poder Judicial que respete la estabilidad al reincorporarme de una licencia por maternidad porque que se sepa que en el Poder Judicial de Mendoza a las empleadas judiciales se les viola constantemente sus derechos como mamás trabajadoras. Vivimos en carne propia el maltrato y la violencia y la misoginia de una institución que, como habrán escuchado a las madres de las víctimas de femicidio, está completamente cuestionada. Políticas concretas, esto tiene que ver con el presupuesto. Hay 30.000 denuncias en el año 2020 sobre violencia de género y 1.800 camas en los refugios. No alcanza. Los subsidios que se le dieron a las víctimas de violencia de género tampoco alcanzan ni son suficientes. Y así tampoco como la política de viviendas que hay en este sector. Entonces, si en la pandemia se habla tanto y se ha reconocido cómo ha afectado a las mujeres, cómo ha afectado en las condiciones laborales, cómo han tenido que estar mayormente al cuidado de sus familiares, cómo se han retrocedido años en derechos laborales, esto tiene que tener una política importante por parte del Estado, tanto del Gobierno Nacional como del Provincial. Se creó el Ministerio de la Mujer, pero se le dio 100 veces más de presupuesto en lo que se paga en deuda pública. Entonces, esto, ni una menos, tiene que ver con seguir ganando las calles, seguir organizándonos y seguir exigiendo la emergencia y presupuesto acorde. Así es, nuestras víctimas. Creo que quiero decirle, en nombre de todas estas mamás, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros aspectos, gracias. Gracias a esa gran manera que tuvieron total empatía con personas, con mamás desconocidas, pero que pusieron toda la garra para ayudarnos, para ayudarnos a llegar. Porque lo más difícil es que era el juicio. Y sin ustedes, no hubiéramos llegado tan y tan alto. Y la presión, la presión que mete, ni una menos, yo se lo puedo asegurar y se lo firmo, que es única. Por eso le damos a nuestras mamás, sin cuidar a las mamás, que no se aparten del colectivo y que confíen plenamente en el colectivo, ni una menos. A seguir adelante. Gracias. Por ahí, y a todas, y rogando que esto pare, pare, pare. Ni una menos. Ni una menos. Vivas nos queremos. Gracias. Gracias.